España, reina Leticia empujó a su hija para que posee junto a su abuela Sofía. Un nuevo video probaría que entre la reina Leticia de España y Doña Sofía las cosas no marchan bien. Y es que mientras trataban de demostrarle al mundo que si llevan una buena relación, sucedió un imprevisto que no pasó desapercibido por los paparazzis. La reina Leticia le dio un empujoncito a su hija Leonor para que se tome la fotografía de la reconciliación junto a su abuela. Como se observa en las imágenes, Leticia, su esposo Felipe VI de España, la reina Sofía y sus nietas bajaron de su auto para ingresar al hospital, donde el rey Juan Carlos se encuentra internado, recuperándose de una operación a la rodilla, pero al alberse invadidos por la prensa. La familia real decidieron posar juntos. Fue en ese momento cuando la reina Leticia empuja a su hija Leonor para que muestra mayor felicidad al estar al lado de su abuela, la reina emérita Sofía. Como se recuerda una de las escenas más comentadas en los últimos días es la protagonizada por las reinas de España, Sofía y Leticia, quienes tuvieron un tenso encuentro a la salida de una misa.